¡Gracias! Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien Para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Donde cada día queremos acercarte más al Señor Y estamos dispuestos en esta Semana Santa A lograrlo con toda nuestra programación Hoy, queridos hermanos, celebramos el Marte Santo Y vemos toda esta historia de fidelidad en medio de la infidelidad Dice el texto que Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Y se conmovió profundamente En pocas ocasiones hemos escuchado que Jesús se conmueve Y en esas ocasiones el texto nos indica Que ese sentimiento ha sido porque ama profundamente a esas personas Como Lázaro, se conmovió y lloró por la muerte de Lázaro Ahora está en la mesa con sus discípulos Se conmueve profundamente Porque los ama El Señor ama a los discípulos Y los discípulos somos todos Desde el bautismo Nos ama a ti y a mí, a todos nosotros Que triste es y que diferente El amor entonces de Simón Pedro y de Judas Judas, un personaje tan frío Que es capaz de vender a su propio maestro Pero no porque él haya querido hacerlo en sí mismo Sino porque se dejó envolver por toda la dinámica del demonio Pedro, un hombre tan fanático en ese momento Que llega a decir, daré mi vida por ti Cuando a la hora de la verdad No fue capaz de hacerlo en su momento El Señor no quiere ni frívolos Ni fanáticos El Señor quiere discípulos que le amen de verdad Discípulos que le conozcan Que le sigan Que sean obedientes Que sean fieles Como Juan Ese discípulo amado Que es ese modelo de todos nosotros Los discípulos que estamos llamados a seguir a Jesús Ciertamente en nuestra vida Hemos tenido una historia de infidelidad con el Señor Pero en esa historia El Señor siempre nos va a permitir ser fieles ¿Por qué? Porque el Señor cada día se conmueve por ti y por mí La pregunta es Si tú te conmueves por Él Y por todos sus hijos Que son nuestros hermanos No olvides Esta Semana Santa nos va a permitir salir fortalecidos No solo de la cuaresma De la cuarentena De todo este tiempo Y de toda esta realidad Siempre coloca las etiquetas Los sacerdotes buenos somos más Yo tengo un amigo sacerdote Y hoy más unidos que nunca Dios te bendiga Quédate en casa Porque la Semana Santa Ahora se vive en familia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén